Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer un cálculo de cuántos metros de tela necesito para formar un traje. De entrada, para pantalón, para camisa, ya se tienen más o menos unos estándares, más o menos es de 1.20 a 1.50 de tela para el pantalón, siempre o cuando contenga 1.50 de ancho. Para la camisa igual, puede variar entre 1.25, 1.50, 1.75 y esto está en función a las mangas, muy importante. Al igual, el pantalón está en función un poco al tamaño. Acá en México hay personas muy altas hacia la zona del norte del país, entonces ahí, en este tipo de situaciones, bueno, pues se van haciendo ciertas adecuaciones. Para un circular vamos a requerir mínimo, mínimo, mínimo 3 metros. Doble circular serían 6 metros. Muchas veces, a la hora de cortar la tela circular, nos van quedando pequeños espacios y estos los podemos ocupar para formar la parte del talle, la parte de arriba. Mucho tiene que ver qué tan escotado esté el vestido. Y en fin, así podemos calcular más o menos el metraje. Para un niño vamos a sumar el largo de la camisa y el largo de las mangas y esa va a ser la cantidad de tela que vamos a comprar, porque la tela viene ancha. En el caso de los niños, pues el molde es un poco más pequeño. Aquí vamos a hacer ahorita un pequeño cálculo de unos trajes que me están solicitando. Vamos a armar el siguiente vestuario. Este es el vestuario que vamos a hacer. Nos están solicitando holanes o escarolas y yo necesito saber cuánto de tela voy a necesitar para formar este vestuario. De entrada tenemos que vamos a medir el largo del chaleco o del frac. Vamos a medir el largo de sus mangas y también, en mi caso, este contiene una colita. Entonces vamos a sacar estas medidas. Vamos a sumarlo y lo vamos a multiplicar por la cantidad de personas. Vamos a hacer el cálculo de los holanes. ¿Cuántos holanes necesito? ¿Cuánta tela voy a ocupar? ¿Y cuánto voy a gastar? Esto es con la finalidad de que vamos a dar un presupuesto y no queremos que el presupuesto quede muy corto y que al final del día la ganancia sea mínima. Por eso hacemos un aproximado en pocos minutos de cuánto me voy a gastar y en ese momento pues obtengo yo los resultados. El primer cálculo que voy a hacer es que cada rumbera o cada camisa, acá en México le llamamos rumberas a estas camisas que le ponemos holanes y los ocupamos para bailar o los ocupamos para carnaval. Así le decimos rumbera. Cada rumbera va a llevar ocho piezas, es decir, cuatro holanes en un lado y cuatro holanes en el otro lado. Son ocho piezas. Si hacemos un aproximado, porque no tenemos la cantidad de niños confirmadas, pero aproximadamente van a ser ocho niños, entonces voy a multiplicar ocho por ocho me va a dar sesenta y cuatro. Yo necesito sesenta y cuatro holanes para formar las rumberas de estos chicos. Para las niñas, arriba le vamos a colocar cuatro holanes de un lado y cuatro holanes del otro lado, pues que son en el hombro. Cuatro del lado derecho, cuatro del lado izquierdo. Y vamos a formar unas colitas, colitas de rumbera. Son como unas falditas que se amarran a la cintura. Aproximadamente estas colitas me van a gastar seis holanes. Sumamos ocho y seis me dan catorce. Si hacemos un aproximado para ocho niñas, entonces tenemos que son catorce por ocho me va a dar un total de ciento doce piezas. Hacemos la sumatoria de... Podemos sacarlo por separado. Por ejemplo, acá tenemos ciento doce para las niñas. Entonces vamos a formar una regla de tres. Ahora, de un metro de tela, yo lo parto a la mitad que son cincuenta centímetros y en cincuenta centímetros tengo tres holanes. Entonces me queda medio metro más. De ese medio metro más vuelvo a sacar otros tres holanes. Entonces acá tengo el resultado de seis holanes. De un metro saco seis holanes. Pero vamos a hacer el cálculo para la niña. Para la niña yo necesito ciento doce holanes. Entonces hacemos una regla de tres. Esto se llama regla de tres. Esta regla de tres consiste en multiplicar cruzado y dividir de manera lateral. Vamos a plantear el problema. De un metro, de tela me salen seis piezas. Cuánta tela o cuántos metros necesito para llegar a ciento doce holanes. Entonces acá tenemos que ciento doce por uno me va a dar ciento doce y los vamos a dividir entre ocho. Hacia acá multiplicamos. Multiplicación hacia acá. Multiplicamos al cruzado. Y hacia acá vamos a dividir. Acá está el símbolo de división. Entonces ciento doce entre seis me va a dar a dieciocho metros. Esa es la tela que voy a necesitar para los holanes. Para los niños hacemos la misma operación. De un metro, de un metro de tela me salen seis holanes. Cuántos metros necesito para los sesenta y cuatro que tenemos acá. Entonces igual multiplicamos cruzado. Uno por sesenta y cuatro me da sesenta y cuatro dividido entre seis. Voy a necesitar diez puntos seis. Diez metros con sesenta centímetros aproximadamente. Entonces yo para mi operación voy a necesitar veintiocho punto seis metros. Ok. Entonces ahí tenemos una forma fácil y rápida de calcular el metraje real. Entonces aquí voy a necesitar veintiocho metros. Vamos a cerrarlo a treinta metros para para no quedar cortos con el proyecto. Entonces tenemos que son treinta metros por quince. Entonces acá lo multiplicamos por quince porque está a quince pesos el metro de tela acá en México. Entonces yo de tela necesito cuatrocientos cincuenta pesos mexicanos para trabajar sólo los holanes. De la misma manera vamos a calcular los largos de nuestras camisas, los largos de nuestros pantalones. Vamos a hacer la multiplicación y vamos a ver cuántos metros necesitamos. Entonces en cuestionar organza ese sería el procedimiento fácil, rápido, de poder obtener un un costo de en tela y si este costo de cuatrocientos cincuenta lo dividimos entre la cantidad de niños que son los dieciséis cada niño estaría ocupando veintinueve pesos mexicanos en tela. Ese sería lo que gastaría yo en realizar esas hombreras o este la parte de los hombros sólo la parte de los hombros y estamos contemplando aquí las colitas. Entonces te voy a dejar fotos del resultado final y cómo nos va quedando este proyecto pero te repito es una forma súper rápida al igual en pantalones en camisas usualmente ocupamos un metro cincuenta hacemos el uno cincuenta y lo multiplicamos por la cantidad de pantalones o la cantidad de camisas y ahí vamos sacando un costo aproximado de cuánto cobrar por estas prendas. Bueno compañeros espero que les haya gustado este vídeo está súper fácil súper sencillo y sobre todo que muchas veces trabajamos por ejemplo para carnaval y nos dicen cuántos metros de tela vas a necesitar entonces imagínate me pongo a hacer una prenda y en lo que termino de hacer esta prenda le digo a mi cliente pues van a ser tantos metros muchas veces muchas costureras lo que hacen es decir voy a necesitar 20 más 10 serían como 30 metros este dame cincuenta metros y si me sobra y si me sobra te lo regreso es lo que mucha gente hace tanto pierde el cliente como pierdes tú quizás tú no tanto porque te puedes quedar con esa tela y ocuparla en otra cosa pero también estás haciendo que el cliente gaste de más y entonces esto genera una pérdida para tu cliente y ese dinero que estás perdiendo con ese cliente pudieras tú mejor cobrarlo adicionarlo a el costo de tu producción bueno compañeros espero que les haya gustado me despido nos vemos pronto saludos bye